nos vamos a estar topando a muchos troqueros famosos vamos a tratar de cotorrear, saludar, tomarnos fotos es como luce el Barney con sus nuevos accesorios ¡Me gustó ahora amigos! ¿Deben dejar enfrente? ¡Mesterito troquero! ¡Y los nominados son! ¡Ralán! ¡Y el video de YouTube es para! ¡Ralán! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para ya no madrugar tanto y que no me toque tanto tráfico en el paso Pero, en fin Traemos una carga rasa que va para Humboldt, Texas Traemos muebles, traemos como 10 mil libras Prácticamente livianitos venimos De aquí para allá son como unas 11 horas 10 horas y media Son como 730 mil, 720 Ahí súmenle el brake, la echada de diésel Y las paradas continuas, ¿no? Pero sí, si Dios quiere, llegamos ahora en la noche y entregamos La neta, pues venimos bien, bien conchas, racita Pero, el motivo de este videíto, racita, no es para grabarles tanto como el viaje Sino para enseñarles un poco de los cambios que ha habido en el barn La neta, ya luce bien machín Ahora en la mañana levantamos, tabaneamos Almoroleamos, tratamos de pulir un poquito Nos fuimos a bañar nosotros, nos arreglamos Y andamos bien, bien frescos, racita Pero sí, este videíto es para mostrarle los cambios que se le han hecho Apenas este es mi tercer viaje con él Que será dos semanas y media, tres La neta, para el tiempo que llevamos Ya lleva varios cambios considerables, raza Que la neta, para mi gusto, se mira bien, bien perrón Ya trae varios cromitos Ya brilla ahora sí Y ya se mira más bonito A mi gusto, ¿no? Espero que les guste Quiero enseñarles un poquito de Cómo se mira el barniz, raza Otra cosa, racita, que nos va a caer de perlas Es que vamos para Houston también Después de entregar esta carga Tenemos la invitación Porque, no sé, a lo mejor muchos ya saben Otros no Nos nominaron al fierro del año, racita A los premios que por primera vez se van a estar haciendo En un teatro allá en Houston Algo grande Para premiar y celebrar a toda la industria del transporte A todos los troqueros que andan en este rollo de las redes sociales Que tratan de transmitir buena vibra Un mensaje positivo O más que nada también entretener a la gente Así que me siento bien contento Pues ahora sí que Bueno, estar nominado Que me tomen en cuenta Para este evento Y más allá de que Pues también vamos a tener la oportunidad de ir Que esperemos pasarla toda madre Como les digo Ya con estar nominados Ya es ganancia para mí Imagínense que lleguemos a ganar algo Chuta, qué chulada Las cerecitas del pastel Pues nos vamos a estar topando A muchos troqueros famosos Vamos a tratar de cotorrear Saludar Tomarnos fotos A pasarla chingón Un momento agradable Una gran noche inolvidable Porque Pues este evento Como les digo Es el primero Y la neta Raza Es de admirar Y de agradecer Todo el trabajo Que está haciendo Por parte del equipo De los Truck Saber Esperemos que este evento Sea todo un éxito Que salga bien chingón Imagínense que nos ganemos Un premio Uff La neta No pierdo la esperanza Pero pues A ver qué rollo Rosita Pero sin nada más Que decir Quiero mostrarles El Barney Raza Cómo se mira Mira bien Bien perrón Igual aprovechando Quiero agradecer A todo el equipo De Agra Montrans Por Raza Por hacer esto posible Que hagan Que el camión Se mire bonito Que cualquier cosa Loca que se me ocurra Les diga Y digan Fierro Simón Ahí se lo vamos haciendo Igual también Desde con el rojito Hasta ahorita No Raza Igual agradecer también Que desde el minuto uno Que quise subir videos Pues me dijeron Dale para adelante Simón Bien 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 agradecido Pero bueno Vamos a mostrarles El Barney Con sus nuevos Accesarios Chéquense nomás Raza Así es como luce El Barney Con sus nuevos Accesorios Jajajay Vean nomás El muñecón Cómo brilla Racita Májate que ese Colocito Está bien Perrón Vean Pues el primer Accesorio Que se le puso Raza Son los cromitos Las tapitas Que van aquí En la tuerca Los capuchones Le pusimos ahí Unos medianitos Porque también Le quería poner Unos poquitos más largos Pero La rosca del birlo Pues no No me daba mucho Pero la neta Esos Lucen bastante Igual Ahí digamos Estarle dando pasaditos Al rim Para que brille Un poquito más Vean Acá en la parte De atrás Racita Oh no no Brilla bien Machín Ahí estamos Vean racita Ya no trae La caja de herramienta Que a mi gusto Siento que se mira Mejor así Más limpiecito El chasis Un poquito más largo La neta Se mira Bien bonito Por ahí también Me cambiaron Las mangueras Por unas mejores Y unas poquitos Más largas Vean Y Por aquí Abajito Tenemos Los fenders Desconozco La medida Rosa Pero Hay unos Poquitos más largos Hacia abajo Pero esos Se miran chingones Chequense nomás Igual le quitaron La loderita Que trae aquí Color negro Para ponerle Una moradita Para andar bien Coqueto Recita Vean Y por la parte De atrás Le quitaron Las varillas Feas que traía Para ponerle Unas cromaditas Junto con su Lodera Moradita Y las guías Para que Pues Para que no No se estén doblando Con el aire Cuando esté corriendo Como se ve Se mira perrono Por el otro lado Raza Igual Ya trae sus copitas Completas Y Chequense Raza Ya le pusieron Su tapita Esta mera Que si recuerdan En el videito Donde lo estábamos Puliendo Pues no la traía Pero ya la traen También Encargaron unos cromitos Que van a ir enfrente Corta placas Cromadito Los cromitos que van aquí Nomás que no alcanzaron a llegar Y me tuve que ir Pero Ya con estos cambios Recita Ya le da Otra vista Al Barney Se mira perrono Pero saben que le hace falta Su calquita de Ralan Que no se la he puesto Esperemos que Bueno de hecho Ahí traigo Voy a checar Creo que traía poquitas Pero no me quiero quedar Sin calca Por si me llevo a topar Una de ustedes Regalarles Pero voy a Echar Cuentas ahí De cuantas traigo No traigo muchas Pero vean Que bonito se ve No racita Ya abría bien machín Racita Déjenme en los comentarios Que les parece Hasta ahorita Las modificaciones Del Barney Como se va mirando No soy muy fan De todo El cromo así Exagerado Creo que Lo que llevo hasta ahorita Encantado Estoy Ya no le pondría más Pero Pues si En un futurito Unas lucecitas Una extensión De la palanca A ver A ver que más le ponemos Racita Pero se ve Viendo bonito Una viserita Ahí vamos viendo Poco a poquito Como les digo Apenas Van tres semanas Y el camión Ya Cambia Cambia completamente Un toque Diferente Así que Poco a poquito Se va a ir armando El Barney Ya se armó Racita Si encontramos Dos calquitas Por esto Se la vamos a pegar Ahí Se mire perrón Vamos a pegarle Más o menos Como aquí En medio Raza A ver si no me queda Chueca Porque Si estoy Chaparrito Ahí quedó La primerita Ay Quedó derechita No se ve mal Un trapito Por acá Tiene un trapito Para Que macice Perrona Quedó la calquita También ya le pusimos Una del otro lado Para andar parejos ¿No? Vean Ahora si Rosita Ahí para cuando Miren el freeway Ese mero soy yo Pero con el color También tienen Ahí en el canal Cinco en el CV Tiren el Saludito Vámonos racita Nomás hacemos algo Desayuno rápido Y fuga Porque se nos está Haciendo tarde Chéquense Cómo quedó Esta delicia Ahorita nomás Lo revolvemos Y fierro Vámonos racita Here we go Para Houston Vámonos Que luzca El barn En la carretera Ya es hora De agarrar camino Ay wey Vamos a prender el CV Por si se escucha algo A ver quién anda por ahí Saquen la manita Vámonos Vámonos Vamos a andar Bien coquet Por ahí Muchos comentarios Me han dicho Nada La neta El colorcito No es tan acá No es tan bonito Parece afeminado Parece niña Hambre La neta El colorcito Para mí También Perrón Exótico Pues Muy buenos días Humboldt Humboldt Teja Vean No duró nada limpio El barni Después de Las millas Que recorrimos O traemos Polveadito Vamos a ver Una buena Tamañada Gracias Llegamos Entregamos Ya en la noche Y no encontramos Caja vacía Y nos salimos Aquí estamos Parqueados Afuera de la bodega Con el puro tractor Y ahorita nos hablaron Que va a haber Un desayuno Con todos los nominados Porque hoy es el día De los premios El fierro del año Va a ser Va a haber un desayuno En el taller De los Truck Saber Para conocer Para conocernos Todos los nominados Para cotorrear Convivir Tratar de Conocer patrocinadores Compañías Así que Pues ahorita Le vamos a pegar Una tabaneadita Al camión Para que luzca Que se mire bonito Ahorita que vayamos Para allá Estamos como 25 minutos Del taller Rumbo al sur Tratar de Le dar una limpiadita Y ponemos un chaguerazo Para llegar presentables ¿No raza? Pero si No hombre Llegó bien polviadillo El camión Ahorita le vamos a A dejar que brille Machín Y andamos aquí En Houston Rosita Ya estamos Más o menos Como a unos 7 minutos O 10 minutos De donde va a ser El desayunito Vean aquí En el barni Bien placoso Bien tabaneada Lo dejamos Nosotros ya Nos pegamos Un bañito Ya Nos medio Arreglamos Tranquilones Una peatrona Que te da el fondo Algo bien La peatrona Que está Verdecita Con Con crema Yo creo Raza Que aquí Vamos a regresar Al ratito Para pegar Un trochaguerazo Para alinearnos Y ponernos Como se debe Para la gala Raza Ya más o menos Faltan como unos 10 minutos Para la cita Ya le vamos a ir dando Para el desayunito Con todos Los nominados Vamos a ver Si les puedo Mostrar un poquito De la convivencia Porque igual No quiero llegar Grabando Porque luego No conozco A varios La verdad Y pues No quiero incomodar Más que nada Puta Loco Vean la petritas Que bonita Racita Ya andamos aquí En el Taller De los Trucks Saber Los fierros Nunca mienten Por aquí Hay varias Petritas Bonitas Y por allá Está el camión Del compa Chester El del consejo Mamalón Vamos a arrimarnos A ver que rollo Llegando una petra Vean los troquecitos Que hay por aquí Mamalones Vamos a arrimarnos Para allá A ver que rollo Pues Ya se acabó El desayunito La plática Raza Aquí hay varios TikTokers Troqueros famosos Y aquí ando con uno de ellos El compita Chester De Caléxico Para el Mundo ¿Cómo anda Chester? Hombre mal Mero Siendo aquí esperando Ya el momento Por ahorita Nervira Por ahorita nos sacan Dar la noticia Que nos van a dejar Llevar el camión Allá fuertito del teatro Vamos a almorolearlo Para que quede Perrón Bien perrón Déjale tu red Saceles aquí abajito Para que ¿Cómo te pueden encontrar? El Chester El consejo mamalón Póngale ahí de volada Le voy a saber En el TikTok Así mero ¿Cómo Rosita? Por allá está El Barney Ahorita vamos a ir A pedernos un chaguelazo Para irnos a Ahí no les alcancé a grabar Pues a la gente Que estaba aquí Raza Porque Pues me da un poco de pena No quería incomodar A todos Pero pues ya mire Que todos andan Con el teléfono en la mano ¿No? Ya valió Pero a ver si Al ratito les muestro Un poquito de Cómo va a estar El show En el evento Después de una dormidita Y un tabanero intenso Raza Ya andamos Bien clean Y andamos cambiaditos Ya andamos aquí En el centro de Houston Raza Aquí enfrente tengo el teatro Aquí al lado de mí Está el Barney De hecho en la calle de aquí Va a haber varios troques Parqueados De colegas Nominados Y pues Ya estamos a nada De que empiece Ahorita Tomás voy a esperar Que lleguen los camaradas Para meternos Pero Así racita Un poco nervioso A ver cómo sale este ventito Déjenme les muestro Lo que tengo aquí enfrente Para mí va llegando uno racita Vean nomás Un gringo Chéquense Aquí andamos en el centro Y aquí está El teatro Y aquí está el teatro racita Por aquí está el Barney Bien clean Chéquense El fierro del año Algo bien Vean nomás Qué impresionante Ya nos cambiamos de parking Nos pusimos aquí En la pura entradita Vean Una chulada Haciendo bien de sitio Perrón del río No racita Algo bien Nunca habían dado Por sus terrenos Aquí en Houston Exactamente aquí en el centro No No me había tocado Pero qué bonito Vean por ahí anda Una rueda de la fortuna Aquarium Dice por ahí Aquí estamos esperando Que lleguen los colegas Toda la racita Del TikTok Que ahí viene En el mamalón Y ahí viene el primero Vean nomás Vean nomás Vean nomás la petrita Esta racita Chulada Ah la espaldita Ahí viene un cascaya Rosita Vean nomás Ay Algo bien Chulada Vean nomás La petrona esta Perrona Parece que nos vinimos iguales Rosita Vean nomás El flow De la cabra Desde Puerto Rico Para el mundo Aquí está Miren nomás Mira que bello Me gusta o no Amigos De donde se va a dar un frente Drop Saver Bienvenido A Drop Saver Muy buenas noches Es un honor estar aquí Y gracias que vinieron Muchas veces Manejando por muchísimos kilómetros O millas Por muchas horas Haciendo grandes sacrificios Por estar aquí Esto no podría ser posible Sin un grupo De patrocinadores Locos Que creyeron En este proyecto Que es No reconocer El tremendo trabajo Que ustedes hacen Para mover las economías No nada más De este país De México De Panamá De Costa Rica Presenta El fierro templado Y los nominados son Domínguez Andrea Ochoa Jesús Díaz Marcos Ibarra Pepino Ahora sí Aquí vemos el sobre Muchas gracias Nos han entregado el sobre Y mucha atención Por favor Porque el fierro templado Es para Jesús Díaz El Drop Savers Presenta El fierro cómico Y los nominados son El Noé de Mexicali Cuando va reverseando Y de poco El troquero Que le truena Pepino El payaso troquero Gracias Gracias Vamos a recibir este fierro Tenía mucho tiempo Esperando un fierro Este pesa Este tiene mucho valor Me ayudas Porque necesito dos manos Y no me quieren ayudar Celosas Porque me llevo El mejor fierro Gracias Gracias Oye 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 Ya que andas ahí Compárenme Que diga un chiquiste Por lo menos ¿No? Les quita el fierro ¿Eh? Les quita el fierro Híjole Un chiste de fierro No Ahí tú sabrás de mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me voy, amigo! No, no ¿Quieres algo? Sí Les quita los 20 dólares Me quiere engrasar Vamos a ver por qué, neno ¿Qué hago? ¿Quieres que te cuente un cuento? Cuéntame un cuento Dile que me presta ¿A vos no se me escuchan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! No puede ser No sabía que estaba manejando mi cómodo Pensé que era brutal Malito de la oreja No me agarró a hacer Y me lo metió En la oreja Alright Mira, pues es que Yo no puedo contar muchos chistes Para no ser malísimo Pero Les voy a contar uno Así bien rapidito Ya se me olvidó ¡Eh! ¿Cuál fue el chiste que te maté el otro día? ¡Eh! ¿Cuál fue el chiste que te maté el otro día? Se me olvidó ¿Cuál era? ¿No era el del pegamento o no? A ver, es que un día Yo tenía un perrito ¡Hola! Yo tenía un perrito No voy a contar Es que aquí hay muchos niños Y había niños llorando No voy a contar su terror A ver, cuéntanoslo rapidito Había un perrito Así que pulito Había un perrito bien bonito Que se llamaba Resistor Un día lo saqué a caminar ¿Y qué creen? Se cayó No, que se me cayó Se pegó … ¡Ahhh! Por que no aparen? Por que no aparen? Por que no aparen? No quiere que vuelva por aquí jamás ¡Este grito toquero! ¡Dios de bien! ¡Dios de bien que estoy afuera! ¡Por que Dios que yo me muera! ¡Sé de la ciudad! Se hace pensar en esta nueva forma de comunicación El siguiente fiero se llama fiero YouTube Yo creo que ya es tan conocida esta plataforma Que entrega noticias, que entrega contenidos Tanto en vivo como grabados, editados, en shorts Y me llama poderosamente la atención que se llame fiero YouTube ¿Tú haces YouTube también? Claro que sí, pero esta noche vamos a ver A los videos de los nominados ¿Por qué se llama fiero YouTube? No, pues a los que sí le entran Los que sí le saben a YouTube No, la verdad No lo ve nadie Así es que Pues a los que sí le entienden Estos son los nominados A lo mejor YouTube Tú y los nominados son Ralal Chester Alex Taborda Irlanda Sánchez Desi Corona Jesús Díaz Y Macbolas Y el fiero YouTube es para Ralal A la verga A la verga A la verga Venga, vamos a parar Que me está subiendo A la verga A la verga ¿Cuántos, cuántos, este, Dios que eres? ¿Estás guapísimo? Peloditos a todos Están un poco nerviosos Estás guapísimo, hijo Seguro de ti, mi niño Primero Primero que nada quiero agradecer a ¿A mí? ¿A mí? A la real academia Al equipo de Trucello Para hacer esto posible Para apuntar a tantos colegas Famosos La neta Me siento afortunado Esperemos Muy bien ¡Aquí va a ser el polémico! ¡Los hombres también lloran! Este premio Se lo quiero dedicar A toda la luz Que ha confiado desde el minuto uno En mi proyecto En los videitos A todos los colegas Que han aportado Para que A todo lo que ha aprendido A mi papá Que desde los cuatro años Estoy arriba Ahí destorbándole en las llantas En su troque Y bien, bien contento Muchas gracias Se armó la taquiza Rosita Rosita Ahí está el toro mecánico Y el norteñito Ay, ay, ay Algo bien los tacos Aquí andamos ya En el after De los premios Rosita Hombre Hombre, no me la creo No hombre rosa No me la creo Que hayamos ganado un premio Sigo en shock Sigo friseado Quiero mandar un saludo A todos los colegas Que fueron parte De la categoría La verdad Mi respeto Es admiración Puro grande De la industria Muy, muy contento De ser parte De este primer evento Raza Donde Lo que se busca Es que se valore Un poco más Todo lo que es El transporte La verdad El evento Fue un 10 de 10 Nominaciones Los colegas El cotorreo La comida El after Estuvo Bien, bien chingón Bien, bien contento De ser parte De este primer Evento Como les digo Y pues De haber ganado algo Ay, güey Este Hace rato Me quedé Friseado Me ganó el sentimiento Me puse nervioso No es lo mismo Traer La cámara Que ver el público Y pues Racita Les quiero dedicar Este premio A ustedes A toda esa raza Que siempre está ahí Viendo mis videos Que deja su like Que comenta Que comparte Que siempre Me está tirando Buena vibra También le quiero Dedicar el premio A mi familia A mis papás A mi esposa A mis colegas A mis amigos A todos Los que me han apoyado Desde un principio Muy muy agradecido Con ellos Y este premio Es para ustedes Estoy en shock La neta Se siente Muy muy bonito Como les digo Este Yo empecé Haciendo videos Por hobby Por tratar De mostrarles Un poquito De lo que hago Y ver hasta Donde hemos llegado Ya estar nominados Haber ganado Un premio No sé Se siente bonito Que se ha valorado Si me entienden Pero si El premio es para ustedes Muchísimas gracias Por todo su apoyo De corazón Eso es pura motivación Para seguir adelante Rosa La neta Como pueden ver Ahí va bien amarradito Va para casa Hay que celebrar Como se debe Y bueno Rosa Me despido Se acaba de acabar El after La pasamos a toda madre Los taquitos La musiquita El cotorreo Bien Bien chingón Haber conocido A los colegas De poder convivir De poder tomarme Una fotito De conocerlos Aparte La neta Bien Bien a toda madre Espero Seguir siendo parte De esto Y bueno Ya Vámonos a dormir Esperamos que no sea un sueño ¿No? Pero bueno Muchísimas gracias Rosa Espero que les haya gustado El videito Si fue así No olviden dejar su like Su comentario Déjenme su buena vibra Como siempre Cuídense mucho Rosa Les mando un chingo De bendiciones Y ya se la saben Ahí los guacho En un próximo video Los que me conocen Ya sabrán Quién soy En 18 ruedas Me ven navegando Allá por el Freeway Y sol